Antonio León, jefe de operaciones de Infoca, técnico de operaciones de Infoca, responsable del curso de formación del Grupo Local de Pronto Auxilio de Extinción de Incendios. Es muy largo todo esto que estoy diciendo. Grupo Local de Pronto Auxilio. Bienvenido a la Villa de Turricos. Gracias. Como dicen, como los prometidos deuda, desde que la segunda parte esta mañana la iban nuestros compañeros de la Villa de Investigación, tenemos a Paco y tenemos a Juanjo, que llevan ya una serie de años trabajando en investigación de causas. Como os he comentado antes, ellos han sido los artísticos, junto a sus compañeros, de que eso que veíamos en los gráficos de desconocidos, 30%, desconocidos no sé qué, han conseguido en unos años, los últimos años, que el desconocido aparezca cero. Bueno, Martín, tengo también otras preguntas que hacerte. Recién llegado a la Concejalía de Medio Ambiente y me paro así un poco porque me cuesta un poco con los nombres pensar y demás, os cambio los apellidos, pero bueno, es normal. ¿Qué va a ocurrir o cómo lo estás planteando? El principal objetivo ahora mismo es que nuestra sierra ahora mismo está muy seca, llega la época de incendios. Incendios, ahora mismo concretamente estamos en el Parque de Bomberos del Levante almeriense, donde se está haciendo un curso del grupo local de pronto auxilio, que a ver si tuviéramos suerte y pudiéramos hablar con alguno de ellos. Y bueno, ¿cómo vas a enfocar o cómo tienes previsto esto? Porque claro, es un tema complejo y complicado. Pues colaborar junto con los bomberos, Protección Civil, Infoca, y lo que se trata es de informar y formar al mayor número de gente. En este caso, Protección Civil está formándose actualmente en este curso y coordinar entre todos para prevenir cualquier tipo de incendio y también informar a la ciudadanía y respetar los siguientes pasos. ¿Se va a hacer alguna campaña durante este verano de sensibilización o un poco de prevención por medio de redes sociales, de los canales que usamos para todo el tema de incendios, desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Turri? Efectivamente, lo que vamos a pretender es informar, como te has dicho, a través de redes sociales y prevenir a la ciudadanía, por lo menos transmitir ese mensaje de respetar el tema de colillas, barbacos, que está totalmente prohibido hacer fuego. Y pues concienciar también a la gente del peligro que supone cualquier imprudencia y la gravedad del asunto que puedes producir luego, una simple colilla. Pues sí, perfecto. Pues Martín, muchísimas gracias. Creo que nos ha quedado bastante claro y sobre todo para todos nuestros vecinos son dos temas importantes, el tema de las tortugas y sobre todo porque es autóctona de aquí la tortuga mora de nuestra queridísima Sierra de Cabrera, nuestro pulmón de aquí de nuestro municipio. Y, por supuesto, salvaguardar el tema de nuestra sierra, lo poquito que nos queda por los dos grandes incendios que hemos tenido. Y nada, pues os seguiremos y seguiremos con esta campaña apoyando, por supuesto, desde Prensa de Turri, vía de turri.com, todo lo relacionado con la prevención de esta campaña. Y, bueno, si sucediera algo, pues ahí estaremos. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a ti. Estoy encantado de estar esta mañana con vosotros y con vuestra gente. Bueno, Antonio, cuéntanos un poquito en qué consiste este curso y este grupo de Pronta Auxilio, como lo llamamos coloquialmente. Vale. Hoy lo que hemos hecho ha sido concentrar, aquí en el Parque de los Bomberos de Turres, concentrar varias poblaciones del Levante que tienen grupos locales de Pronta Auxilio para que reciban un curso básico de extinción en incendios forestales. ¿Qué es lo que se pretende con ellos? Pues que tengan esa formación mínima para ir con cierta seguridad a apoyar cuando se les pida apoyo. Y, si tienen que actuar en algún sitio, que tengan los conceptos básicos para no correr riesgos. Por su seguridad de ellos mismos. Lo que se pretende en este primer curso es que conozcan la extinción de incendios forestales, conozcan qué técnicas se aplican y, además, conozcan las normas y protocolos de seguridad para evitar riesgos. ¿Cuántos participantes están hoy haciendo este curso? Pues estaban inscritos, las inscripciones que me mandaron, estaban 42 participantes. Esta mañana está en torno a eso. Sí, pero creo que había de los que renovaban y también los que eran nuevos. Sí, hay gente que ha aprovechado para hacer el curso, para recordar conocimientos. Ajá, reciclado, ¿no? De reciclado... Y nos dicen que miremos la cámara, ¿eh? Ah, vale, perfecto. Nos dicen que miremos la cámara. Perfecto, la miramos, esto es la falta de... Es que como estamos aquí con el chicharrete un día estupendo hoy en Turre... Hay gente que lo que hace es recordar conocimientos, ya he hecho el curso otras veces y tal, pero sobre todo lo que más hay es gente que se ha incorporado nueva a estos grupos. ¿Existe una estadística o sabes, sabrías decirme, no te quiero poner en un compromiso, de cuánto personal de ciudadanía, civil o como lo queramos llamar, colabora o están los grupos de pronto auxilio de la provincia de Almería? ¿Lo sabría o es complicado esta pregunta ahora? Vale, mira, tenemos 45 grupos en la provincia. La cifra exacta de cuántos lo componen, como son voluntarios, oscila. Unos años hay altas, hay bajas, entonces no es... Ponle 12, 15 componentes, desde los que tienen 5 componentes a los que tienen 30, pero unos 12, 15 de media, pues unos 45 grupos. Sí, sí. En toda la provincia. ¿En qué consiste el curso? Por ejemplo, esta mañana cuando te hemos rescatado, te hemos sacado del aula, esta vez con la parte teórica, así las partes que consta este curso, porque son dos días y lo veo bastante bien aprovechado, pero más o menos cuéntanos. Vale, lo que hemos intentado es mezclar un poco la parte teórica y la parte práctica. Sí. Esta mañana va a ser casi todo práctico, o sea, casi todo teórico, perdón, y esta tarde es todo práctica. Esta mañana se han estado dando, explicando el dispositivo Infoca, se ha estado explicando conceptos de incendios y ahora está la brigada de investigación con ellos, explicándoles todo el trabajo de investigación. Y esta tarde va a ser toda la tarde de primeros auxilios. El equipo médico del Infoca y algún compañero de los bomberos del Levante que se ha prestado a colaborar, le van a dar nociones de primeros auxilios, de atención a heridos, y de ayuda a los profesionales cuando se la requieran en una emergencia sanitaria. Mañana, por la mañana, habrá otra parte de contenido teórico sobre incendios y normas de seguridad y por la tarde se harán unas prácticas con autobombas, tendidos de manguera, etc. Pues perfecto, perfecto, lo veo muy bien. La verdad que yo mismo lo he vivido este curso en mis propias carnes y la verdad que lo veo que va completándose aún más. Es decir, el mío no fue quizá tan completo. Muy bueno, por cierto, y es verdad que fue muy bueno, pero veo que va incorporando cosas nuevas, supongo que año tras año, como todas las partes que acabas de comentar. También el tema de la ayuda a Infoca, no solamente a Infoca, sino a cualquier persona que trabaje en la extinción de incendios, quizá que sea en no estorbar, porque es verdad que la ciudadanía, los vecinos pueden tener muchísima disposición de ayudar y es verdad que cuando hay incendios forestales en zonas muy cercanas a municipios pues hay mucha colaboración, colaboración ciudadana. Pero estos cursos también ayudan a no estorbaros a vosotros, sino todo lo contrario, a facilitaros la tarea en muchos sentidos. Entonces yo imagino que desde Infoca y desde vosotros el invitar a la ciudadanía que haga este tipo de cursos independientemente o no, que trabaje o que colabore. Vale, yo entiendo que muchas veces el deseo de ayudar, de colaborar o a veces la curiosidad hace que el espontáneo acuda a un incendio. La verdad es que el espontáneo muchas veces nos complica más porque hay que atender al espontáneo para que no se ponga en peligro y retira gente de la extinción propiamente dicha. La forma de canalizar, la ayuda, la voluntad de colaborar y tal normalmente suele ser a través de estos grupos. Muy bien. Una cosa ya para finalizar, porque estamos aquí en todo el Chicharrete. Nosotros tenemos aquí nuestra sierra de Cabrera, muy querida por nosotros, que ha tenido ya dos incendios bastante importantes. Hablaba anteriormente con el concejal de Medio Ambiente de cuál es la operativa que hay previa en todos los sentidos, en informar a la ciudadanía de lo que puede y lo que no puede hacer. Ahora mismo, en este instante, hay una fiesta en Cabrera con una paella, con una serie de cosas. Es decir, ¿cómo ven nuestra sierra, si la conoce la Sierra de Cabrera? Que imagino que sí. ¿Cómo la ve y qué nos recomienda a la ciudadanía para prevenir? Y en el caso de que ocurriera algo, ¿cómo minimizar los daños? No sé si me he explicado bien. Vale. Yo es que pregunto mucho, pregunto mucho. Bastante bien. Yo te comento, como sierra, y habéis tenido la experiencia, cuando se dan unas determinadas condiciones climatológicas, el fuego coge mucha velocidad en Sierra de Cabrera. Es decir, es una sierra donde el fuego... Aviva bien. Aviva bien. ¿Qué es lo que se puede hacer para evitar ciertos riesgos? Es decir, aquellas urbanizaciones, industrias, naves, etcétera, que estén ubicadas en zona de sierra o en contacto con zona con vegetación, combustible, forestal, el tema sería cumplir con los planes de autoprotección. Es decir, autoproteger tu vivienda. ¿Por qué? Porque cuando coge la virulencia que coge el incendio en esta zona y desgraciadamente se ha vivido varios episodios, tal la rapidez con la que pasa que los recursos destinados a proteger a veces se quedan escasos y sobrepasa su capacidad. ¿Qué puede ayudar a evitar riesgos? Es autoproteger estas instalaciones. Es decir, que no tenga la vivienda en contacto con una masa importante de vegetación. Es decir, que sean curiosos con su jardín... Hay lo que se denomina planes de autoprotección. Nos pueden pedir información en la Delegación Territorial de Medio Ambiente y cómo llevarlos a cabo y cómo darlos de alta legalmente. Interesante. Y sería una forma de autoproteger para evitar aquellos casos en los que los medios no tengan capacidad efectiva para... Sí, sí, porque una propiedad privada también y ese tipo de cosas. Vale. Y una vez que se genera ese incendio, ¿qué se le recomienda un poco a esa ciudadanía? Aunque ya lo hemos dicho anteriormente, por supuesto que no está en la buena voluntad de querer ayudar, sino que debe de hacer, por supuesto, lo primero de todo avisar a 112, que para eso tenemos ese número único para todas las emergencias. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque ya nos ocurrió, estando en la sierra, de que la gente no se quería ir de su vivienda. Entonces, ¿qué se le recomienda? Vamos a ver. Como bien has dicho, en primer lugar, comunicar el incendio. En segundo lugar, si estoy en zona segura, no me voy a buscar mi vivienda. Es decir, si estoy aquí en Turre, si estoy en una zona donde estoy seguro, lo primero es no ponerme yo solo en peligro. Es decir, no subo corriendo a ver cómo están los patos, cómo están los animales o cómo están tal. Si no tengo esa necesidad imperiosa porque no hay un enfermo, una persona a la que sacar de allí, no me pongo en peligro y me mantengo a la expectativa. Lo comunico y poco más puedo hacer. Me refiero como civil. Si estoy en zona de riesgo, lo primero es quitarme de la zona de riesgo. En vez de intentar estar ahí, si tengo tiempo de salida, que el incendio está suficientemente lejos como para retirarme, aunque al final no llegue a donde estoy, pero por si acaso, lo mejor es que me vaya. Y sobre todo cuando las autoridades piden evacuar una zona, intentar ofrecer la menos resistencia, porque eso es prolongar la evacuación. Es decir, cuando más se facilite esa evacuación, mejor para todos. Pues sí, pues Antonio, yo te lo agradezco muchísimo que estés hoy aquí. Creo que son varios municipios. Turre, Vedar, Los Gallardos, Cueva de la Almanzora y Pulpí. Creo que son los municipios que me han comentado ahora mismo en el aula de formación de aquí del Parque de Bomberos del Levante. Muchísimas gracias. Y bueno, no sé si quiere añadir algo más. Sí, yo sé que hoy han venido parte de los voluntarios de estas poblaciones que estabas comentando. Sé que hay gente que tiene el deseo de venir y, de hecho, quiere venir, pero por motivos laborales, porque, volvemos a insistir, son voluntarios. Es decir, hay gente que pone su tiempo a disposición o ayuda de los demás. Entonces, hoy hay quien le ha pillado trabajando o le ha pillado con otras actividades que no ha podido venir. Intentaremos, periódicamente, ir haciendo alguno para que puedan ir participando aquella gente y aquellas poblaciones que no han podido participar hoy. Antonio, apúntanos a nosotros también, para ese reciclado. Encantado. Pues muchísimas gracias igualmente, Antonio. Simplemente añadir que está el 112 112, es un número muy sencillo de recordar. Es decirles que, aunque el móvil no tenga contrato, no tenga saldo, como se dice habitualmente, el 112 funciona. El 112, si tenemos contrato, muchísimo mejor, porque nos pueden localizar en la zona exacta en la que nos encontramos. Y decirles que el 112, cuando damos una información al 112, hagamos todo lo posible por ser los más claros y concisos posibles. Como bien decía Antonio, si tenemos animales, ganado, una persona, hay que comunicarlo al 112, hay que comunicarlo para que el 112 sea el que reparta esas tareas y llame a quien tenga que llamar para salvar o rescatar a esas personas o animales, por qué no, por supuesto, que tengamos. Muy importante, repetimos, 112 es el Servicio de Emergencias de España y de Europa. Decirles que con este número es suficiente. No hace falta tener saldo, simplemente llamar y ser lo más caro posible. Muchísimas gracias desde el Parque de Bomberos de la Villa de Turre. Muchas gracias.